Bueno, hay una frase famosa en Estados Unidos, que se usa mucho en economía, que la frase es, alguien paga el almuerzo. Cuando a vos te invitan a almorzar, si a vos te invita alguien, una empresa, o amigos, y vos no pagás porque te invitaron, vos decís, salió gratis. No, es una trampa. En realidad, te salió gratis a vos. Alguien pagó ese almuerzo. Claro. Siempre alguien pagó el almuerzo. Bueno, con esto es lo mismo. Cuando se habla de la gratuidad de la enseñanza, o de la gratuidad de la salud pública, alguien está pagando. Ese alguien, que es el Estado, está pagando por una cuestión de, porque hay una política que considera que con los impuestos para que haya equidad, igualdad de oportunidades, el Estado tiene que ir y pagar esa atención. Ahora, ¿eso es indiscriminado? ¿Se lo tiene que pagar a cualquiera? Porque viene un colombiano acá, atenderse a un hospital, viene de turista, y se va a un hospital a hacerse un tratamiento. ¿Hay que pagárselo? ¿El Estado le tiene que pagar eso? No, pero ahí hay que modificar la ley de migración, donde decís que el acceso a la salud es igualitario para todos. Entonces, lo tenés. Hay que modificar todo, entonces. Ahora, lo que yo planteo, ¿es una urgencia? ¿Necesitamos eso ahora? ¿O necesitamos otras cosas antes? Bueno, los mismos... ¿Necesitamos que el Congreso debata eso hoy, o necesitamos entretenernos con eso? La misma pregunta te podés hacer cuando Macri ataca a las mafias sindicales. ¿Necesitamos ahora meternos con las mafias sindicales? O cuando María Eugenia Vidal se mete con los narcotraficantes. Ahora tenemos que ir a meternos con los narcotraficantes. No, pero ahí hay delitos. Acá estamos hablando del acceso a la salud. Es un tema de políticas y de un montón de cosas que están en la Argentina petrificadas. Pero pelear contra el narcotráfico me parece más urgente. Y que hacen en conjunto a un mal funcionamiento. Eso me parece más urgente, obviamente, pelear contra el narco. Pero perdón, a ver. Bueno, hablando de un delito, el acceso a la salud pública no me parece un delito. Está bien, bueno, está bien. Pero a ver, hay temas que se plantean, y lo conocemos todos más nosotros, laburando en el medio, que se plantean en un momento y que justo hay disparadores en el momento. Esto vino justamente por lo de Bolivia ayer. Y de ahí se originó todo. No es que el gobierno tenía en la cabeza, che, este año vamos a proponer este proyecto de ley. Pero Bolivia sale con eso respondiendo al proyecto juzgueño. No, hubo algo antes. Obvio que hubo algo antes. Pero ¿está mal que también lo planteemos? Porque en realidad, a ver. No digo que está mal. No es el momento, decimos. No me parece prioritario, no me parece urgente. La verdad que no. Vos decís que en realidad, a ver, por ejemplo, ayer lo hablábamos también antes de cámara. Ayer estábamos hablando acerca del aborto. Sí. Y esta última semana. Y hace 10 días hablábamos de nepotismo. ¿Quién se acuerda? Claro, bueno, eso voy. Que se van tapando temas. Mira, acá en Paro y 100, donde estamos nosotros, la calle Paro y 100, están arreglando un bache. ¿A vos te parece prioritario? ¿Van a arreglar ese bache? No me estás hablando. Es un bache chiquito. No, pero no me estás hablando de delitos. ¿Por qué van a arreglar el bache? No me estás hablando de delitos, Pablo. Pero, perdón, no se puede arreglar todo justo. No, no hace falta que todo sea, digamos, tremendo y delictivo, penal, para que vos como gobierno te metas con eso. Por supuesto que hay prioridades, pero el hecho de que el gobierno se meta con este tema no quiere decir que va a abandonar la enseñanza pública o va a abandonar la persecución a los narcotráficos. Pero desde ayer a la mañana, que habló Morales y luego Peña lo respaldó, estábamos hablando de eso. ¿O no estamos a...? ¿Estamos a otra cosa? Pero es un tema de los medios, no de la prioridad del gobierno. No digo que me parezca mal. Déjenme pensar que no me parece prioritario, nada más. No, es que yo, a ver, yo concuerdo con vos en ese sentido. No es lo prioritario. Hay muchísimas cosas que hay que encargarnos sobremente en la Argentina. Ahora, ahora, no podemos mientras tanto también tocar este tema. No es que se va a abandonarnos el proyecto de pobreza cero. No es que se va a olvidar de los jubilados. No es que nos vamos a olvidar del aborto. Digamos, teóricamente un congreso funciona con distintos proyectos de ley al mismo tiempo. No es que solamente tenemos uno, le dedicamos dos meses y lo probamos. Y un proyecto que se presentó 10 minutos después de que hablaron del tema. Ya estaba preparado, Larry, ese proyecto. Lo sabemos todos. Entonces era un tema que ahí se venía hablando. En cambio, no se venía hablando. Pero lógicamente, pero a ver, supongo que el gobierno tiene bastantes proyectos, digamos, estancados, por llamarlo de alguna manera, o en parrilla, como para hacer el momento oportuno para sacarlos a flote. Eso me imagino que es lógico. Claro, pero no se dieron la oportunidad. Mirá, el solo hecho de que se ponga el dedo en un tema como la salud pública y se advierta, acá no hay estadísticas, a mí me parece sumamente prioritario. Eso me parece mucho más grave. Sí, eso es mucho más grave. Pero salta gracias al planteo de este tema. Porque no se había hablado de que salud no hay. Pero ¿cómo lo defendés? ¿Pero cómo defendés un proyecto que no tiene estadísticas? Claro, ¿cómo salís a decir eso? Eso también. Hay que preguntárselo al doctor Rubinstein, al ministro de Salud de la Nación, habría que preguntárselo a él. Dijo que no tienen estadísticas. ¿Cómo piensan manejar el tema sin estadísticas? Dijo que no tienen estadísticas. Claro, en otro caso, como decía Larry antes, en Jujuy hay estadísticas. Entonces, bueno, un proyecto, digamos, de ley similar al nacional se puede plantear en Jujuy porque hay estadísticas que son claras. Ahora, a nivel nacional no las hay. ¿Cómo defendés un proyecto si no las hay? Por eso les pregunto si es necesario darlo hoy al debate. Ahora, cualquier peatón, cualquier pedestre, se da cuenta, vos vas a cualquier hospital público y tenés ahí en la fila, convivís en la sala de espera con muchos extranjeros. Sí, sí, totalmente. Es una experiencia personal que podés hacer. No es un caso raro. Es un tema. Es un tema. Evidentemente eso incide presupuestariamente porque no es un caso suelto. Lo ves, lo ves en los hospitales, lo ves en todos lados. Ni qué decir cómo creció la matrícula de extranjeros en la universidad pública. Sí, eso es verdad. Ahora, hay otra verdad, que es la que dice Larry también, hay otras prioridades por ahí y más de un proyecto en que la mayoría va a estar de acuerdo porque es la defensa de lo nuestro. Digamos, lo que lanza el gobierno es, bueno, es la defensa de lo nuestro, es la defensa del servicio de salud público, es la defensa del servicio, digamos, universitario y terciario. Entonces, ¿quién no va a estar en realidad a favor de un proyecto que defiende lo nuestro cuando por ahí afuera no hay reciprocidad y el argentino no está afuera? No, no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Porque este tema no es a favor o en contra, blanco o negro. Justamente sería terrible si el gobierno lo planteara así. Este es un tema de, acá no hay política, no hay una política migratoria explícita, no hay una política de salud explícita con los extranjeros y tampoco hay una política explícita con respecto a estudiantes que se matriculan en la universidad pública. Preguntarte cuál es la política no significa echarlos a todos, ¿entendés? Ese sería un planteo xenófobo, terrible. Yo, por ejemplo, no quiero que los echen, no quiero que les den una patada en el tuja de cada uno. No, es un criterio, un criterio claro, racional y amigable, ¿no? Encima, no en contra de los extranjeros, sino en este caso, sí, en este caso. Pero sin estadísticas no podés definir a quiénes les tenés que cobrar. Digamos, hay un paso previo que no se está dando, chicos. Sí, eso es verdad. Pero a la vez uno plantea, perdón, Pablito, pero uno plantea, cuando hablamos de cobrar no significa que lo vamos a echar, tampoco, digamos. No es, bueno, si sos extranjero, no sos residente y te querés atender en un hospital público, digo, bueno, te echamos de país. No es así tampoco, es curarles. Hay que tener cuidado con la tentación xenófoba. Sí, claro. Porque hay sectores muy intolerantes, incluso gente que de buena fe dice, bueno, no, no sacan el lugar a nosotros. No es tan simple. No echaron a ningún argentino de una universidad o de un hospital porque estén atendiendo a un extranjero. Entonces hay que discutirle el tema con honestidad, ponerlo bien sobre la mesa, decir, esto no es para echar a todo el mundo, ni para decir que se vayan los extranjeros. No ese es el planteo. El planteo es, bueno, pongamos un orden, tiene que haber un orden, tiene que haber un criterio. Incluso si vamos a permitir que sea irrestricto el uso de los hospitales y las universidades por extranjero, que sea explícito. Digámoslo. Entonces, bueno, esa es una política, fenómeno. ¿Aptamos esa política? Listo. Pero tiene que ser explícito, me tienen que decir cuánto nos cuesta y por qué lo hacemos. No, eso está bien, digamos. No hay ningún criterio, no hay estadística, como dice el Ari. Es un tema, digamos, que surge ahora casi de la nada porque en realidad no estaba estimado que se tratara en el Congreso este año. Hay que ver después el apoyo de cada uno de los diputados. Pablito, no sé, si el diputado o el senador, si ayer hablamos del aborto, por ejemplo. El diputado puede llegar a pasar, el senador, vos decías, bueno, es mucho más conservador, casi imposible que se apruebe. Hay que ver también este proyecto de ley. Digamos, cambiemos, claramente la va a apoyar, no es como la ley del aborto o el proyecto del aborto que en realidad es más a libertad de conciencia, como dijo Macri. En este sentido, cambiemos o va a apoyar lo del proyecto de ley. Hay que ver el resto de la fuerza también. Bueno, habrá que discutirlo, hay que analizarlo. Supongo que el grupo de los infectados de la secta...